hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo estamos transitando la cuarentena y bueno van surgiendo como tema básicamente lo que pasa cuando no está en cuarentena ves acá esta barba no se empieza a dejar un poquito y no hay que dejarse hoy les voy a enseñar vamos a ver cómo queda cómo es pasar de cara de náufrago a cara de persona voy a hacer algo que hace mucho así que les pido que por favor vengan y observen mi cara mirenla vamos a hacer una fotito a ver con luz para que vean mi cara acá desde el balcón antes afectarme si vamos a hacer la misma imagen la misma toma afeitado para que noten la diferencia como siempre no olviden suscribirse a mi canal de youtube suscríbanse a mi canal síganme en las redes sociales mi nombre es de bien argentos como ustedes ya bien saben lo tienen ahí arriba y ahí abajo también miren los otros vídeos porque estuvimos subiendo subimos la de la beauty station que te ayuda a mejorar la piel y tener un tipo de porcelana instalamos ahí arriba termo s el máximo hicimos el 31 creo puede ser sí bueno vamos haciendo cosas haciendo con ustedes díganme que les gustaría ver que les gustaría que como están viviendo la cuarentena dice ya como están viviendo espero la están disfrutando pero no sé disfrutar pero que no se les sea pesado porque es muy pesado hace un momento ya no sabes qué mierda de hacer vamos a afeitar me voy a afeitar todo ya me saco la remera para no se me pegue pero primero lo que vamos a hacer es sacarnos el pelo en esta máquina que vamos a hacer es rebajar bastante la zona de los pelos viste y por sí por esa gracia de remera para que no se queden todos pegados vamos sabes que no voy a usar esto porque voy a hacer cero se acuerdan de elegir a hacer así que vamos a ir con esto el que introduzco moviando tenemos una primera etapa que la etapa candado vamos a ya que hay más luz a ver cómo queda es que onda a ver qué onda el candado qué bueno que no soy pelado porque ustedes saben lo que dicen no de los pelados que están en el candado no pelado con candado cantado igual nada todo bien o sea no tiene de malo no es un refrán que hay por ahí bueno el candado que les parece a ver denme un like si les gusta el candado dejen su comentario a ver qué les parece el candado ahora igual me lo voy a sacar pero si me dicen que está bueno por ahí poder valor dejármelo luego iría emparejar un poco más el candado no si vamos a priorizar un poco el candado para que no se va a ver que un teoría mejor a ver si si arreglándolo por ahí convence un poco por ahí un secreto que me contaron es siempre dejar espacio entre el labio y el pelo es una de las claves siempre intentando que parezca que esté tipo no sé emparejo bueno ahí emprolijamos bastante lo que sería el candado a falta de cambio qué onda ahí cómo está el candado hola señoras y señores cómo están tengo un candado de párbara la verdad tanto no me desagrada tanto igual faltaría como enderezado un poco las líneas la verdad la verdad que tanto no me desagrada igual si es verdad que está medio todavía desalineado pero es como que nada es una forma ahora vamos a proceder a sacarlo para ahí me dieron me dieron listo ahora no van a ver más esto y ahora vamos a sacar esta chiva que parezco el malo de los avengers en el malo malo final de la mano del puño vamos a darlo bueno debo confesarles que hace mil años que no me ha feito así tipo entero siempre con la manita me retocaba pero no compro producto ese para afeitar tercero así que lo que voy a hacer es usar una variante la variante va a ser con jabón preferentemente siempre un jabón blanco enjuagas bien bien enjuagado y enjuagado y enjuagado y enjuagado y enjuagado el tema es que falta agua para que y más si tenés mucha barba como que raspa esto te digo esto posto es una erija tengo mucho 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 pero en la barra esto lo que va a hacer es que patine a ver vamos a probarla por ahora va bien la parte que más cuesta siempre es esta vamos a probarla el jabón pasa como loco hay que llenar una boca de agua de aire para ve así ahí aquí en un tío sin agarrar bien hay un sangre también muy bien ya estamos ahora nos mojo un poco la cara me veo bien pero si se esconde a ras contrapelo seguí sacando ahora nos vamos a lavar la cara y good job renovado no? igual con los ojeras voy para atrás bueno y ahí tenemos ya la cara totalmente afeitada ahora les voy a mostrar como queda todo esto pero allá en la luz como la toma anterior la cantidad de pelo que hay ay dios santo bueno ahora si se los pongo a pantalla partida para que lo vean este es mi hermano gemelo pero con barba y acá estoy yo sin barba somos muy distintos realmente que piensan? somos muy distintos realmente ustedes que piensan? o nos parecemos en algo yo les voy a mostrar todos los ángulos para que vean y comparen con el otro muchacho de acá al lado esto es todo ya estamos afeitados cuéntenme como están pasando su vida de cuarentena que es lo que están haciendo que se les ocurriría ver en youtube que quieren que haga por ahí les gustaría que investigue sobre algo en particular algún jueguito, alguna cosa no les gusta que dieran las vueltas con el celu pero fundamental fundamental es que se suscriban a mi canal en este momento suscríbanse denle like a este video compartanlo si les interesa estaría buena que lo compartan y comenten díganme que les gustaría viajar un poco? quieren que les muestre algo de algún viaje? podríamos ver puedo ofrecer cruce ilegal a Bolivia algo de Tailandia no sé algo secreto puedo ofrecer algo que nunca revisé un viaje a Perú donde filmé mucho con el celu pero no tengo ni idea de qué mierda hay ahí esas tres opciones a ver qué les parece síganme síganme en las redes sociales arroba demianargento tengo twitter twitter, instagram, tiktok y mis el twitch que todavía no sé muy bien cómo nos usa pero de vez en cuando hago alguna transmisión y en lugar donde la estoy rompiendo ahora donde la estoy rompiendo ay sorry yo la estoy rompeando es en Periscope así que súmense a las transmisiones de Periscope que la están rompiendo se suma gente de todas partes del mundo estuvimos hablando con gente de España el otro día y se sumó al vivo está muy bueno así que búsquenme también ahí no se olviden arroba demianargento para todos ustedes un placer haberlos acompañado en este video nos vemos en el próximo video chao